Hola a todos, soy Marian Rutigliano, vengo de la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Formo parte de la Cátedra Libre de Estudios Trans, del grupo de investigación filosofía práctica y políticas queer y también del grupo Metahistorias, radicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente, mi trabajo de investigación aplica herramientas teóricas, tanto de la filosofía narrativista de la historia como de la teoría queer, al análisis de las distintas narrativas de futuro. Se inserta en la línea de lo que Moira Pérez, quien dirige mi investigación, ha denominado filosofía queer de la historia. En particular, lo que me interesa es intentar discernir los modos en que las elecciones políticas, epistémicas, estéticos formales y sobre todo los enfoques identitarios de estas narrativas constituyen de manera tácita al sujeto de este futuro. Las narrativas históricas no organizan acontecimientos ya predefinidos, sino que por el contrario, los acontecimientos y sus características se producen a partir de estas narrativas, es decir, en la narración misma. La particularidad del futuro, en este caso, es que no tiene un referente efectivo que mostrar. El futuro es pura narración. De todos modos, en algunas narrativas sobre el futuro existe una pretensión de unicidad y universalización que se expresan mediante el vínculo de causalidad unidireccional desde el pasado al futuro, transitando por un presente que se da como único despliegue lógico y de este modo necesario. El caso paradigmático sobre el que me interesa trabajar en particular es el de las narrativas que administran los estados respecto de la ciudadanía. En ellas hay una objetivación de un nosotros a través de un pasado hacia un futuro en común. Pensemos que toda narrativa es legitimada por un poder político y asimismo las narrativas son legitimadas por ese poder. En este caso, el poder de administrar la temporalidad y la ciudadanía es del Estado. En esta trama hay ciertos sujetos que en virtud de sus identidades tienen como único horizonte sobrevivir en el aquí y ahora de la vida cotidiana. Estas son las líneas generales de mi investigación. Me entusiasma mucho poder ver los videos y sus propias investigaciones y les agradezco mucho por escucharme. Si quieren saber más sobre el trabajo de la cátedra pueden buscarnos en redes como Estudios Transúa. Y si quieren saber más sobre el grupo de investigación de filosofía práctica y políticas queer, nos pueden encontrar en redes también como Paul Quir. Muchas gracias.